¿Cómo transmitimos de una manera memorable las dificultades de la huida de Rusia? ¿Cómo presentamos al público una parte importante de la historia de nuestros antepasados? Este video, en ocasión del 75 aniversario de Neuland, nació con el deseo de aportar algunas respuestas a estas preguntas. ¡Gracias! 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 En 75 años, los pobladores de Neuland llegaron al Chaco paraguayo. La inmigración a Paraguay, los primeros años de instalación en el Chaco son para los pioneros pasado lejano. Y la cuarta generación de Neuland apenas puede imaginar la vida hace 75 años. En esto surgió en mí la idea de organizar una caravana con 75 carros tirados por caballos para un desfile como parte de la celebración del aniversario de Neuland. Mi esposa Susie inmediatamente me apoyó con esta idea. En julio del año 2020, lo hablé con mi hermano Hans-Peter Franz. También él me prometió su apoyo. Unos meses después, presenté mi propuesta al Comité de Cultura e Historia y al Consejo de Administración de la Colonia Neuland. Ellos se mostraron escépticos. Les parecía poco realista movilizar 75 carruajes y sus cocheros. Sin embargo, me dieron su consentimiento. Con este desfile de carros quisimos mostrar cómo los pobladores de Neuland llegaron al Chaco con la ayuda de personas de Meno y de Fernheim. Por esta razón, también incluimos en este proyecto a muchas personas de estas colonias. Esto le dio un toque especial a este evento. Como grupos pequeños, ya habíamos hecho viajes de un día en carros tirados por caballo. Pero esto yo ya conocí algunas personas interesadas a las que les gustaría participar. Pero muchos carecían de carros o de caballos. Numerosos amigos nos ayudaron a conseguirlos. Agradezco especialmente a Bernard Funk de Meno y a Peter Dirksen de Fernheim. Nos ayudaron a proveer carros y cocheros de sus colonias. Y por supuesto agradezco a los muchos participantes de Neuland que apoyaron y participaron. En el primer semestre del 2021 iniciamos con las prácticas. Nos reunimos para cinco prácticas mayores en las que participaron los cocheros de la caravana. Además, numerosas veces practicábamos como grupos pequeños. Se trataba de acostumbrar a los caballos a las actividades y a los cocheros a su trabajo. A veces había accidentes. A veces había que encontrar nuevos caballos. En esto, una y otra vez nos animamos unos a otros a no rendirnos. En los meses previos del aniversario, algunas profesoras y alumnos del Colegio Neuland trabajaron intensamente para preparar su participación en la caravana de carros. Rebecca Barck, Diana Duc y Roswitha Isaac juntos planificaron vestimientos de los alumnos para que representen a los refugiados llegando al Chaco. Muchos padres lo apoyaron activamente. Muchas gracias a ellos. Los alumnos lo disfrutaron mucho. Esto se pudo observar en el... Por ejemplo, en algunos de ellos. Ni siquiera se quitaron esta vestimenta especial durante el sábado, aún después de terminar el desfile. De forma nueva e inspiradora, ellos experimentaron y revivieron la historia a sus abuelos y los refugiados. La caravana dejó una profunda impresión en los espectadores. Ese se podía observar en los numerosos comentarios de aprecio que nos llegaron después del evento. Personalmente, estoy muy agradecido que pudimos realizar esta caravana de carros y que Dios nos guió y nos protegió en los preparativos y en el evento mismo. Gracias a todos los involucrados por el gran apoyo que Dios le recompensa. El desfile de carros en el acto oficial del 4 de junio en el predio del rodillo estuvo acompañado por las palabras de mi hermano Fernan Franza. En los próximos minutos, ustedes estarán apreciando el desfile de 75 carros. Simbolizan la llegada de los pioneros de Neuland en su viaje de la estación de ferrocarril kilómetro 145 o Fred Engen, Ameno y Fernan, simbolizando los 75 años de vida de Neuland. Fue hace 75 años, después de la cruenta guerra mundial, de que miles de familias, separadas por los efectos de la guerra, causan casas destruidas, lágrimas, carateras y aeropuertos inservibles, tanto sufrimiento, tantas lágrimas, tantas preguntas, tantos refugiados como consecuencia de la guerra. ¿A dónde irán estos miles de refugiados de guerra? Nadie los quería. Nadie los quería a estos refugiados, estas madres, estos niños, estos ancianos, estos enfermos. ¿Quién les ofrecería un espacio para que hagan allí su nuevo hogar? ¿Quién les ayudaría? El Comité Central Menonite de Canadá y Estados Unidos de América dijo que sí, sí, nosotros ayudaremos. Ya estamos juntando a refugiados menonitas en Alemania, en Holanda, miles de refugiados, ancianos, ansiosos a encontrar un nuevo hogar, pues el hogar en Rusia para ellos ya no existía. Así, entre febrero de 47 hasta octubre de 1948, el Comité Central Menonita organizó cuatro barcos que llevaron más de 5.500 refugiados de guerra a Sudamérica. Y entonces el gobierno del Paraguay dijo que sí, sí, nosotros ayudaremos. Ya hemos recibido a otros refugiados y colonos similares, los que hoy viven en Meno, en Fernheim, en Friesland, en Asunción. Son gente de bien, gente honesta, gente íntegra, gente trabajadora. Y entonces los colonos de Meno y de Fernheim dijeron que sí, nosotros sí ayudaremos. Hace menos de 20 años atrás también nosotros estábamos buscando un nuevo hogar, una nueva patria y lo encontramos en Paraguay. Sí, ayudemos ahora a los refugiados para que se sientan bienvenidos en este país. Y en todo esto, Dios estaba diciendo que sí, sí, yo estaré presente, yo estaré presente siempre para los que sufren, al lado de los que ahora ya no tienen patria, al lado de los que casi ya no son un pueblo. Ellos seguirán siendo parte de mi pueblo, dice Dios, el pueblo de mi pueblo en Paraguay. Serán sanados, serán bendecidos, serán de bendición para muchos en Paraguay y mucho más allá del Paraguay. Dios sí puede. Así los refugiados lo habían escuchado y vivido tantas veces durante los últimos meses. Dios estaba presente en medio de su sufrimiento y en esos proyectos de rescate. Finalmente, finalmente, los refugiados habían llegado, después de viajar por meses, habían llegado a la estación de ferrocarril conocida como Einborn, Estación Fred Engen, el punto final de la línea de ferrocarril de Puerto Casado a orillas del río Paraguay hasta el kilómetro 145 en medio de la selva chaqueña. Dios sí puede. Así lo repetían los recién llegados refugiados en el culto de llegada en kilómetro 145. Dios nos ha llevado hasta aquí y Él nunca nos abandonará. Líderes de Meno y Fernaim habían venido para darles la bienvenida a los refugiados. Los saludaron a los recién llegados en el idioma de su corazón, el idioma del alemán dialecto. Habían llegado con decenas de carros tirados por caballos para llevarlos a los lugares que les servirían de espacio para su nuevo hogar. Todos asistían a este culto de agradecimiento al aire libre sin bancos, pero con corazones llenos de agradecimiento. Dieron gracias a Dios y dieron gracias a las personas que habían venido para recibirlos. Pronto se escuchó como con júbilo el himno grosso a God, wir loben dich. Santo Dios, te damos lo or. Y después, nun danket ale Gott, mit herzen, mund und händen, de boca y corazón a nuestro Dios cantemos. Y después, de los cantos, las oraciones, las conversaciones. ¿Cómo es el chaco? ¿Y hay agua? Escuchamos de tanto sufrimiento por falta de agua. ¿Y hay víboras? Escuchamos de personas que fallecieron. ¿Hay animales silvestres, peligrosos? ¿Y qué de los indígenas? Y tantas, tantas, tantas preguntas más. Y los recién llegados no se cansaron de preguntar y de escuchar. Al próximo día, salieron temprano, antes de la salida del sol. Decenas de carros cargados con las pocas pertenencias, como ustedes ven, pertenencias que les habían quedado en la guerra, de lo poco que había sobrevivido las largas migraciones. Lo poco que había quedado, pero tan importante, guardado ahora en valijas, en cajones, en bolsos, vestimenta, fotografías, documentos personales, una Biblia, algunos objetos, pocos, de uso personal, y tantos, tantos recuerdos. Muchos de estos recuerdos, penosos y tristes. sentado en uno de los carros, la señora María, con lágrimas en sus ojos, pensó en su esposo Pedro, junto con su hijo mayor, de apenas 19 años, fueron secuestrados por oficiales rusos y deportados a uno de los campos de trabajo forzado en Siberia. Habrá un reencuentro con ellos. A su lado, su único hijo que le quedaba 11 años. ¿Cómo sobrevivir? Y en otro caso, la señora Catarina, 78 años, enferma, era la única de su familia que había podido salir con vida de Rusia. ¿Quién cuidaría de ella? ¿Quién? En otro caso, Hans Juan, de apenas 15 años, con sus dos hermanos de 12 y 9 años, sin padre, sin madre, a cargo de una tía enferma. Y en el mismo carro viajaba Enrique, de 58 años, uno de los pocos hombres adultos del grupo, pues casi todos los hombres adultos estaban muertos o desaparecidos. Todos estaban agradecidos. Todos estaban agradecidos por estar vivos y al mismo tiempo estaban angustiados por sus recuerdos y angustiados por la anticipación de lo que será el futuro. En el segundo día de viaje, de repente, se escuchó de los carros que estuvieron adelante. Miren allí, a la derecha, al costado del bosque, vieron algunas chozas. Estos son de los indígenas, dijeron, los que ya conocían, los de Ferna y comenzaron a contar historias de los encuentros entre los aborígenes y los colonos menonitas, encuentros pacíficos en su mayoría, pero también historias de asaltos, historias que causaron temores, incertidumbres, esperanzas. Escucharon las palabras Chulupí y Nivacle, también lengua y en Jlet, había mucho que aprender. Y también escucharon las historias de los paraguayos, integrantes de la población mayoritaria del Paraguay. ¿Cómo viviremos juntos? ¿Cómo será nuestra vida en conjunto? Integrantes de la población de muchas etnias, ¿cómo viviremos juntos con estas personas tan diferentes de nosotros? angustiados, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y en todo esto, en todo esto escucharon historias, historias de hospitalidad, historias de las personas de Menno y de Fernandes, quienes habían, habían escatimado esfuerzos para prepararse para el encuentro con estos, con estos nuevos recién llegados, quienes con entusiasmo, sacrificio y muy buena planificación estaban esperando y recibiendo a los flüchtlinge, los refugiados, los que pronto serían vecinos y colaboradores para convertir el Chaco paraguayo en un hogar para muchos, un hogar para muchos. Hoy estamos de fiesta. Celebramos la fidelidad de Dios, la fe y la perseverancia de los colonos pioneros y de sus descendientes, el amor y la solidaridad de tanta gente que ayudó para que Neuland llegase a ser lo que es hoy. Celebramos un compromiso, un compromiso de seguir aportando a la paz. Estos 75 globos que ustedes ven aquí representan la paz, el shalom, el bienestar en lo espiritual, el bienestar en lo social, en lo físico, en lo económico. Hoy celebramos 75 años de fidelidad y misericordia de Dios. 75 años de trabajo, 75 años de solidaridad y cooperación casi nunca fáciles entre años, entre jóvenes y ancianos. Cooperación entre grupos sociales y étnicos y una convivencia entre las iglesias, las colonias, las ciudades. Y hoy confesamos que no siempre hemos sido fieles para Dios y con las personas. No siempre hemos buscado el honor de Dios y el bien de los prójimos. En esto pedimos perdón y celebramos el perdón de nuestro Padre Celestial, lo que Él nos ofrece y el perdón que extendemos unos a otros. Hoy, una vez más, expresamos nuestra gratitud al Paraguay por la paz con los globos, por abrirnos sus puertas. Basados en la fe en Jesucristo, nos comprometemos a seguir colaborando con sus habitantes para el bienestar, para la paz del país. Nos comprometemos a seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo, a seguir trabajando productivamente, a fomentar la cooperación entre pueblos. Y hoy, sobre todo, agradecemos a Dios quien con innumerables señales y milagros hizo posible lo que hoy exista, lo que en estos días celebramos 75 años de vida de Neuland, una comunidad bendecida, una comunidad vibrante, y a la vez una comunidad comprometida a bendecir a muchísimos otros, en el nombre de Jesús y empoderado por el Espíritu de Dios. Alabado sea Dios. Amén. ¿Cómo vivieron los conductores y sus acompañantes este acontecimiento de la caravana de carros? He aquí algunas partes de testimonios personales. Un cochero de unos 70 años compartió las siguientes palabras. Junto con mi esposa decidimos participar juntos en la caravana de carros. Ambos crecimos en Neuland en tiempos cuando el carro tirado por caballos era uno de los pocos medios de transporte disponible para nosotros. Por eso este evento nos trajo lindos recuerdos de los buenos tiempos antiguos. Lo disfrutamos mucho aunque en medio de nuestro trabajo diario a veces no era fácil mantener a los caballos jóvenes en práctica para que más tarde no hubiera sorpresas dolorosas. Este proyecto significaba arduo trabajo para los organizadores. En primer lugar el desafío de encontrar suficiente cantidad de carros caballos y cocheros y en segundo lugar la planificación y organización para que finalmente pudiera funcionar bien. Expresamos nuestro elogio agradecimiento y reconocimiento por el compromiso y la perseverancia de los organizadores. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por protegernos y darnos éxito a pesar de algunos incidentes. Uno de los cocheros dijo profundamente impresionado. Durante estos viajes en carro y también durante todas las celebraciones del aniversario de Neuland me di cuenta de lo que experimentaron nuestros antepasados en Rusia y durante su huida y su viaje a Paraguay y lo difícil que fueron para ellos los inicios aquí en Paraguay. Yo vi la caravana de carros y todo el evento del aniversario como una celebración de acción de gracia y de honra a nuestro Dios por guiar tan maravillosamente a nuestros antepasados y ayudarlos siempre y Dios lo siga haciendo hoy. También me pareció especialmente lindo y valioso que estuvieran presentes muchas personas de Fernheim y de Menno y también que participaran los latino-paraguayos e indígenas. Las siguientes palabras de representantes de Campo Alegre una comunidad de integrantes en el sur de Neuland. Como comunidad Campo Alegre estamos muy agradecidos por haber sido invitados a participar en la caravana de carros por los 75 años de Neuland. Fue una muy buena experiencia para los indígenas de estar involucrados activamente y de ver conviviendo a las diferentes culturas y experimentarlas en este aniversario. Al trabajar juntos en las prácticas de la caravana se crearon nuevas amistades. Estamos muy agradecidos por esto. Un matrimonio compartió sus sentimientos personales. ¿Qué nos impresionó en especial? Percibimos con aprecio el gran sacrificio de la gente de Fernheim y de Menno con sus viajes en carros tirados por caballos para recoger a los refugiados y llevarlos a su destino en el Chaco. Eso debe haber sido mucho más difícil de lo que estamos experimentando aquí hoy y lo hicieron de buena gana. En retrospectiva, esto nos llena de agradecimiento por nuestros antepasados y por nuestros colonos vecinos. Eso me hizo reflexionar mucho también. Comenzamos a entender cómo la gente de Fernheim y de Menno había trabajado arduamente para preparar todo y cómo luego recibieron a los refugiados recién llegados mientras que muchos de ellos todavía estaban viviendo en pobreza. Más tarde, ellos llevaron a los nuevos colonos a lo que más tarde sería Noeland y los ayudaron en sus difíciles comienzos. Con todo ello, ellos han llegado a ser una parte importante de nuestra historia, la historia de Noeland. Esto nos hace muy agradecidos y entre nosotros ha fortalecido el sentido de unión que tenemos como gente de las tres colonias. Mi deseo es que esta historia siga viva para nuestros hijos y nietos. La generación de jóvenes de Noeland jugó un papel muy importante en las celebraciones del aniversario. Fue representada por alumnos del Colegio Noeland bajo la dirección de sus profesoras. He aquí palabras personales de los alumnos que participaron en el desfile. La caravana de carros fue el principal atractivo de las celebraciones del aniversario porque la generación joven representaba a los mayores y así los honraba. Fue una experiencia muy especial porque nosotros, los jóvenes, tuvimos que asumir el papel de refugiados y así podíamos imaginar y sentir cómo era realmente cuando nuestros antepasados llegaron aquí. Fue un esfuerzo exitoso para llenar con vida la historia de los venonitas. Así fue como la historia cobró vida para nosotros y para los espectadores. Poco tiempo después del aniversario, Enrique Franz fue invitado a dirigir un mensaje a los integrantes del Colegio Neuland. Es un colegio con un alumnado mayormente de habla alemana. Aquí, algunas palabras de agradecimiento y de reflexión. En nombre del Comité Organizador del Aniversario de Neuland, les agradezco por su valiosa contribución a las celebraciones. En esto, reciban las siguientes cinco preguntas o impulsos de reflexión. Primero, ¿están conscientes que ustedes representaron el 50% del desfile de carros? Segundo, ¿se dan cuenta de que este fue el último aniversario en intervalos de 25 años en que participan los pioneros de Neuland? Para el centésimo aniversario es probable que ya nadie de ellos esté con vida. Tercero, ¿están conscientes de que ustedes son la generación que organizará las celebraciones del centésimo aniversario? ¿Qué van a hacer allí? Cuarto, ustedes se dan cuenta de lo importante que es el idioma y que es muy importante para ustedes hablar bien el español y que nunca deben hablar alemán cuando hay personas presentes que no lo entienden. Quinto, visiten a personas de edad avanzada y pregúntenles cómo era en el pasado. Escuchen cuidadosamente lo que ellos les cuentan, hagan buenas preguntas, grámenlo y recuérdenlo y luego cuéntenlo a otros. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!